Hola, ¿qué pasa chavales? Aquí Tornado de Foco 17 en directo de un nuevo vídeo de GTA V Y bueno, este es el vídeo, en mi anterior vídeo dije que iba a subir uno de una cosa muy guay de GTA, ¿no? Pues bueno, aquí os la voy a enseñar, es el llamado ModMenu Que al igual de guay, también es para que te maneen, porque te pueden manear por usar esto, ¿vale? El único, los problemas, primero os voy a decir los problemas que tiene Uno, va a haber que formatear la play entera para poder instalarlo Y se van a perder los trofeos, ¿ve? Yo tenía aquí muchos más, pero se me quedaron estos Y también, cuando lo instales, suelen venir aquí un archivo, suelen venir dos archivos de GTA Yo en mi caso que tengo esto instalado, tengo cuatro Ven el de instalación, como siempre, y uno de content Pues el de content no aparece, aparece el de instalación, normal Aparece uno, que el nombre pone, no pone el tamaño, bueno, suele poner el tamaño Pero cuando está dentro del juego, no lo pone Esto es de 64 MB, y lo 316 Vamos, que a mí me ha dejado pelado la play de memoria, ¿sabes? De la versión 1.23 y de la 1.22 Lc Y, como está eso así, pues, es en la... en la... en la misma... en el mismo juego Lo que hace, aparte, otro problema, es que en el GT Online no podéis estar con gente Tenéis que estar... estáis solos en GT Online Ese es otro problema bastante grave, aparte que se os va a perder todo Pero podéis hacer la copia de seguridad Y después, bueno, eso no... lo que sí valdría sería meter todo en un pendrive Menos las... las partidas que tuvieran... aquí es que no puedo abrir esta carpeta Para que salga y me dé el juego Eh... esto, dándole a sincronizar con el servidor Lo veis ahí a la derecha de la opción, lo parece que no se ve muy bien Eh... le dais ahí y se hace la copia de los trofeos Yo como no tenía internet no pude hacerla y me quedé así Pero bueno, cuando inicie la sesión otra vez me sale atrás Eh... aquí, donde los archivos de las partidas Yo... en el pendrive los tengo yo, gracias a Dios que los tengo Pues no se me perdieron porque los meto en el pendrive y los copio Menos algunos archivos que tienen protección como las partidas de Heavy Rain Y eso... y la... y la copia de... de la configuración de la aplicación de YouTube Que también la he perdido, pues la tenía aquí Aquí arriba y se me ha perdido También tenía el Spotify aquí, se me ha perdido También tenía aquí abajo descargado, bueno, me venía de la Play el Systar El Mega Height Mega Height Y se me ha perdido Pero se te quedan las cuentas de siempre Así que tranquilo que no vas a perder las cuentas El que sea que lo quiera hacer Y también voy a dejar el link de... lo dije en la descripción de antes Bueno, en el vídeo de antes que iba a dejar un link de esto Pero no lo he dejado Al final Eh... lo hice con mucha prisa En este... cuando suba... En este os dejaré en la descripción el vídeo del Shabak Que en ese... en uno de sus vídeos Os da los pasos de... a seguir sobre cómo instalarlo Cómo... Sabéis, las cosas que hay que hacer Y bueno, una de las mejores cosas que tiene Es que viene todo en uno Todo esto son los más menudo Hay L3 más R3 Y os aparece esto Uno que tengo activo pone abajo al lado enable Que significa... eh... activados Al menos yo creo Y... Uno que es este Que bien es que tengo el Bugatti cromado Con... y ya veis a ver También a lo que me refiero porque Tiene... yo no sé decir la rueda A veces no me pone antibalas Tengo el humo morado También se puede poner verde Que no lo hay a veces Tengo la ventana Se actualiza el juego Cómo está eso Ahora... Está la opción de... En el coche Apretar los dos botones para disparar El L1 más R1 Por el L1 solo apunta El L1 solo apunta En este caso los neumáticos no son antibalas Como veis Se quita sin... Hay algunos problemas que tenía yo Cuando usé el 6 Editor Y se han quitado El internet no se abría No se abría bien Y... ahora se abre Eh... También... Que... Eh... cuando... Hay veces que se le va el sonido a las armas Pero en este caso no Eh... El coche tiene la ventanilla del negro puro Que ahora se han añadido Cuando entra en el Santos Cuchón a la derecha Ahora te pone El tipo de vehículo El vehículo que es El nombre y el tipo Y... Vamos a ver Eh... tiene la... Las modificaciones esas Pero no se han añadido ninguna nueva Aparte de las ventanas Eh... También... Cuando entras en el Amunatio No os pone armas nuevas Tampoco Ni en las tiendas de ropa Tampoco Lo que pasa es que Es otro problema El problema más gordo Que se suele ser el más gordo Dejando a los DGT online Es que... Os puede manear Si lo usáis en el online Yo lo estoy usando en la campaña Porque es mucho más guay también Puede hacer spawnear cualquier vehículo Bueno, ya que estoy... Os he explicado todo Os voy a enseñar Una de las cosas que tiene Que puede reparar cualquier vehículo También en vez de darle al botón Puede hacer Eh... Esto derecha más R3 A ver si... Así Pone a la izquierda Fixed vehículos en las notificaciones Vehículo arreglado Aquí por ejemplo En opciones de vehículo Tiene muchas opciones Opciones de vehículo Puedes multiplicar la velocidad Mira, veréis que... Que es que es Para estamparse, ¿sabes? Y esto ya... Vale, está ahora al cero Y aquí va mucho más lento Que es la velocidad normal Bueno, en la Bugatti Se sabe que no va lento, ¿no? Se puede... Las opciones de visibilidad Las opciones de alfa Hacer el coche invisible Hasta el 0% La puedes modificar Con teclado también Eh... Tú puedes teletransportar Puedes modificar el coche también Puedes modificar la matrícula Porque yo en la matrícula He puesto el amo El amo Eh... Porque yo soy el amo Eh... Vehículos puedes paunear cualquiera Los velojes extras No sé qué será Pero puedes poner pintura Puedes poner coche invencible Y voy a ver A veces que hay veces que funciona Y a veces que no Le das aquí A vehículo Invencibilidad del vehículo Y se pone en sí Te lo pone en notificación también Voy a ver A ver si funciona Sí, funciona El vehículo es invencible Tira de hallazos Pero es invencible También pues Opciones de jugador Que eso es ya lo más bueno Hacer que la policía nunca aparezca Que es esto Que tienen todas las armas El cargado infinito Munición infinita Mejor no le de ya el cargado infinito Porque aparecen los cohetes Del lanzacohetes Salen como doblados Ahora os lo voy a enseñar luego Multiplicador Velocidad de correr Y velocidad de Súper salto Ruido No sé qué será Velocidad de nadar Como el Los trucos de nadar rápido Y correr rápido Ah, eso se me olvidaba Explicaroslo Que los trucos normales Con los botones No van a funcionar Es así Mira, veis que el coche Nos ha reventado A ver si ahora Es que no tengo puesto La invencibilidad Bueno, no me voy a acercar mucho Por ahora Vale, ahora voy a hacer Voy a poner la invencibilidad Que tengo activa más o menos Que tengo activa más o menos Playa invencibilidad Vale Puedes añadir dinero Y quitar Puedes cambiar accesorio Puedes cambiar El change Que es cambiar El tipo como El ordenador Que puedes convertirte en mono Convertirte en muchas cosas ¿No? Pero yo ahora mismo Tengo activado cuatro ¿No? Pues cuatro más o menos ¿No? Que se puede activar Más de uno a la vez Y También está Lo de teletransportarse Esto no sé lo que es Esto Minijuego Esto es El generador de zombies Que lo activa Y se pone como a llover Desaparece los vehículos Se pone como a llover Y empiezan A aparecer Zombies Voy a pillar este coche Para ver Ahí hay un zombie Ahí hay un zombie Si no lo veis bien También tiene Lo nuevo Que le ha puesto Lo de permitir movimiento Bueno lo pone arriba La pantalla Permitir movimiento Al usar zoom Que es una cosa nueva Y ahora el zoom Lo doy con las flechas Ahí aparecen Por lo menos Hay los que van corriendo Por la calle Son zombies Voy a meter algunos Para que lo veáis Vale Se queda plancha en el suelo Este como veis Uy Me cae Otro zombie Vale Este es un zombie Se le ve bastante bien Que es un zombie Y la sangre Se ve Vale La sangre Los zombies Se ve Bastante mal Vale Desactivo eso Y devuelve Todo a su cauce Como les sueles decir Te pone todo normal Con el otro Esta es la cámara Es el hack de la cámara Lo que pasa es que No lo voy a poner Porque Esto pasa Parece Un guardia O algo Cosas así Que Cuando habrá aparecido Hostia Así el Franklin Es que son como clones Pues no le No le puedes disparar Te siguen Y no sé también Si es como las citas Que si tú disparas No, no disparan Creo que puedes poner armados También Voy a poner A ver Vehículo Que me dé la armadura También Ahora voy a enseñar Eso que has decidido De las armas A ver Voy a poner Es que tengo aquí Otro más menú Puesto Para Para la salud A ver Ahora entonces Soy Vale Vale, vale, vale No nos empecemos A A salir de madre Vale Yo ya la he liado Bastante A ver Si disparáis Ese es el cargador El cargador Es que le doy al círculo Y no me deja En vez de recargar Hace esto Lo voy a dar con la culata Mirad Los misiles Vale Salen doblados Así por la derecha Se habrá apreciado En el momento que lo he lanzado Salen como por la derecha Ah Otra cosa Es que a veces La play se queda a pillar La mitad A veces se queda Cuando vaya a cambiar Personaje de este Mejor cambiarlo De este Del Apsu Intense Que por ejemplo Chica en tobles Animales El Yeti Porra bestia Jesús Que en este caso Es Dios Es Dios O sea El zombie Que había visto antes Con un tiro en la cabeza No sé Los Rangers Del espacio republicano Que son los dibujitos Del GTA Chico en pelotas Que Dios Ah Todo el de la cesta Astruista Hostia Se lo me la Zate Pene Astronauta No sé Que no sé No voy a dejar Voy a dejar de pensar Lo que acabo de ver Assassin Que es un asesino Claramente Un SWAT No Eh Un tío gay Una estatua humana Que está mola bastante El Mimo Este no sé qué Este es un tío Así musculoso Como un culturista Imported range Imported range Este es Pogo Eh Que no lo he visto mucho Tío chocolate Los payasos Que da mí a Trevor La tía gorda Que aparece cuando Trevor Está borracho en la playa America Que es el tío Que está al lado de De una tienda Que hay Por así decirlo Lo voy a decir Que está por aquí En esta tienda Que está reivindicando Que America Es para los americanos Es Manny el mexicano Este es Justin El novio de Uy que se le ve la pelambrera Novio de De Poppy Mitchell Que la misión A veces hay más spoiler Pero la misión Esto no tiene que decir quién es Esta es Poppy Mitchell Que la misión se puede poner A ver Ay con el Como la misión esa de Paparazzi El vídeo pone Que la encarga Este como es Barry Beverly Y os dice Que vayáis a la casa A ver que está El Enderman Lo que pasa es que El Enderman está muy mal hecho Wade Que este es Wade Lo que pasa es que Mira como sale Sale desintegrado Así muy mal Marine El Nico Belli Lo que pasa es que El Nico Belli se ve A veces No se ve el cuerpo entero También se ve Cloud Speed Pero también se ve Incompleto O sea no se ven las manos Ni los pies Y así muy raros Mystic No sé si creo que era Un personaje de GTA 3 Pero se ve muy mal John Marston También que es el personaje De Arredentio Pero se ve mal Black Dancer El que rompa el baile Black Ops Uy Esto está que guay Hipster Otra Uy Esto está guay Vale Como yo soy Dios Pues me voy a dejar El de Dios Oba Totucara Y también Una de las cosas Que más me gusta Es poner en primera persona En la PC3 Lo que pasa es que No se puede ¿Qué coño haces Esto de medio Que te reviento Que te reviento La ¿Ves? Lo podría matar Ahora que está así Vale Está vivo Está vivo Sobrevive Tío Que es invencible A ver Que es invencible Que los problemas Cuando están en primera persona En la PC3 Ahora los enseñaré Es que no puedes Meterte en alguna Hacer algunas opciones De interactuar Que le dais a la derecha Para entrar en la Munatio Y todas esas cosas ¿No? En las armadas de Munatio A ver Le doy a este más menú Que es el de El de Círculo Más L1 Aquí hay los trucos First Person Mode O si no se ve bien Voy a ponerlo más cerca First Person Mode Cycle Broken No sé lo que significa Cycle Broken Es que me lo puede decir En los comentarios Me ayudará bastante Golpe explosivo Y todo eso Ya estamos en primera persona Los interiores de los vehículos Se ven bastante mal Que es lo que Es lo que quiero que mejoren Que yo le daría una hostia Al caso de esto Y vamos Que lo podría mejorar Bastante A ver Se ve A ver L1 más R1 Para disparar El interior de los vehículos Se ve muy mal Si digo por ejemplo Los vehículos aéreos Ah Os iba a enseñar también Lo de que se va a exponer Cualquier vehículo Esto no es como en PC4 En PC4 no se ve El submarino Esto es el submarino Que se ve real también Más que el coche Se sabe En PC4 el submarino Solo se ve Cuando está sumergido Aquí se ve Vale No se escucha bien El sonido de las armas Le voy a subir el sonido Y veréis que no se nota No se escucha bien El sonido de las armas No se escucha nada bien Y cuando Le das así El uno derecha Así Se recarga solo el arma No se porque Esto me pongo Un submarino En medio de Y coges el teléfono Pero el teléfono Se escucha como cuando te dan Una notificación En GTA Online Cuando estás cambiado De change Ese Cambia de forma También voy a transformar En el mono Luego si queréis Bueno Tengo que hacer una serie Usando esto No voy a revelar Ningún detalle Porque sería spoiler Aparte La furgoneta También está la furgoneta A ver los payasos Aquí está Payaso Esta es una de las Que son reales Pero se ve Como borró El cuadro No se mueven Las agujas del cuadro No se como La play 4 Y miren La furgoneta Desde fuera Es Bastante graciosa Pues me voy a cambiar Al de payaso Para que Sea bastante real Ahora soy un payaso Y tengo una furgoneta De payaso Es que tengo que hacer Cuando cambio Tengo que hacer esto Darle dos veces Vale Y también si miras para atrás Se le ve la boca Se le ve todo de dentro Bastante falso Y Los vehículos aéreos Eso es lo que voy Los vehículos aéreos Es bastante falso Los vehículos aéreos Es A ver Para unir vehículos Helicópteros Por ejemplo El Maverick De la policía De la policía Se ve así Si pones el cargobot El cargobot Los instrumentos Todas las cosas Pero se ve falso El Skyly Que es la grúa aérea Mira Este se ve bastante mal El Ayator Ya es Más o menos igual El buzzard Se ve así No es tan falso Como yo pensaba Las bicicletas Se ven reales también Pones por ejemplo La BMX La BMX Uh Uh Como cae Como cae Como cae Uh La moto Por ejemplo La Carbon RS Se ve así Por abajo Y El caso es que Que no se mueven Las abuas tampoco Cuando está en el Change Model Cambiado No se le pone el casco Algunos coches Que son bastante bajos No se ven bien No se ven bien Casi como este El Adair Tampoco se ve muy bien A ver Los aviones Voy a lo que voy El dirigible El dirigible de Atomía Aquí se puede tener Todos los aviones que haya Pero los del DLC Eso es el problema Los vehículos del DLC Se ponen cuando Está la actualización Como yo no tengo Su diente de memoria Para estar la actualización Del online Este El dirigible Por dentro El dirigible Vale Ahora está todo el dirigible Vale El paracaídas No es tan falso Es así A ver Hay otra cosa Que os quería enseñar Está por aquí Ah El teletransporte Que os podéis teletransportar Los interés de algún edificio Interior de El edificio O la IAA Que es este Que aparece Que también podría Entrar por la ventana Que es bastante difícil Por eso lo hago así La casa de Michael A ver El banco Del pacificio estándar Que se puede entrar andando Bueno Esto es la cámara La estación de policía Que es la que puedes entrar Esto es El laboratorio De droga De Trevor Que se va creando Con los gráficos Así se van creando las cosas Aquí un corcho No sé quién dormita Aquí lo mejor Pero me traigo La casa de Trevor Que es el trailer Lo que es La oficina de Trevor Y eso cuando se disparan Por ejemplo Se ve que le dan daño Y todo eso Pero no pierde daño No pierde la salud Ni nada de eso Vamos a ver Los laboratorios humanos Se ve como cuando La misión de Negocios 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 Turbios Que entran Y se pone En alerta Todo el laboratorio La casa antigua De Franklin Vamos a ver La nueva La torre de control De la base De Fortrancudo La base De la base Militar También Me dice Cómo se crean las cosas La casa de Floyd Que es la que salió a Trevor Cuando llega a Los Santos Que es el primo de Wade Floyd es el primo de Wade Por si no lo sabe nadie El edificio del FBI Se ve como cuando La misión de Acepto al FBI Si la había hecho De la forma de Norma Aparecerá Donde cayó el helicóptero De la otra forma Aparece todo quemado Que no usan los vuelos bomberos La terminaba el aeropuerto Vale El otro es el del banco El condado de Blaine El que atraca Es la misión Del golpe de Paleto ¿Qué son estos tíos? Ya va Siempre ha dormido Esto que Venga Parte de Los Santos Paleto by El campamento Las sextas turistas Aquí se ven Bueno Hay todos los tíos Seguro por aquí Ahora que hay dos tíos Como siempre aparecen dos tíos Tu pista de señora La antena o la radio A ver ¿Qué son york? Esto que Ah Venga vale Dentro de la prisión Eso sí Se pone en alerta Cuando entra en la prisión Por ejemplo Gente de transporte Bainwood Por ejemplo La prisión La señal de Bainwood La casa de Devin Weston Pero por fuera No por dentro El río Sancudo Igual no sé lo que es Venga El hangar de la base militar Otra cosa El aeropuerto Ah Hay otra cosa bastante guay Antes de que termine el vídeo Voy a enseñar otra cosa Ahí A vehículos A ver Voy a spawnear por ejemplo Mira El casa se ve bastante mal El láser Que se ve lo de dentro El avión de carga Es uno de los más reales Que he visto hasta ahora Se ve Empieza a verse así Pero Es uno de los más reales Porque tiene todo esto A ver Una de las cosas No se destruye Porque tiene El coche de Trevor Por ejemplo Al coche de Trevor Bueno pues ya termino el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Antes voy a enseñar esto Que en el 4Spy A ver Cambiáis Y el coche vuela Y como lo oís El coche vuela Pero no es muy fácil De controlar ¿Veis? El coche vuela Y no cae Cae si dais para arriba El coche vuela Y hay otra opción Que es la de Superman Que la activa Y está volando todo el rato Para desactivar a la primera persona Tenéis que quitar el móvil Uy Por donde me ha pasado el caza Por Dios ¿Veis? Y está volando todo el rato Hasta que caen ¿No? Pues bueno Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Instalarlo si queréis Aunque os recomiendo que no Porque se formatea la play Y todo eso Pero Uy Como la estrella fugaz Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Like Ah Y también hay más menú de animación En los finales En el próximo vídeo Bueno Y Hasta la próxima